Lo habíamos anticipado, estamos aquí con Jazmín Feliú, quien es licenciada en Ciencias del Medio Ambiente y Patricia Rato, escritora, ambas y junto a otros integrantes más, formaron el grupo Por Más Naturaleza en Tandil. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno, Patricia se comunicaba con nosotros y después que estuvimos charlando aquí con la Defensora del Pueblo, y dice, bueno, nosotros queremos de alguna manera decir algo también a partir de lo que aquí se dijo. Así que, bueno, arranquen ustedes y después hacemos alguna pregunta a nosotros. Bueno, en realidad sí, yo pedí la posibilidad de hacer un descargo en los medios, porque no todos, vamos a decir para ser justos, pero algunos medios hicieron un tratamiento del posteo que había puesto Facebook, que no es un posteo mío personal, sino un posteo que está firmado por el grupo Por Más Naturaleza en Tandil, al que pertenezco. Sí, está en tu Facebook, digamos. Está en el mío, pero está firmado como por el grupo Por Más Naturaleza, al que pertenezco, porque una vez que lo subimos a la página lo compartimos cada uno en sus muros. Y además se ha cortado una frase que decía, el grupo decía, que lamentablemente veíamos que había fracasado la gestión de la Defensora en su intento por detener las obras de las canchas de fútbol, tenis y las mesas de ping-pong, hasta que estuviera la papelería y los trámites correspondientes realizados, y los estudios y las respuestas a los pedidos de informe. Muchos medios lo que hicieron fue cortar eso, ponerlo en mi nombre y decir, Patricia Rato, y acá yo lo escuché, Patricia Rato acusó a la Defensora del Pueblo de haber fracasado. Y eso es cortar una frase, darle otro sentido y darle otra intencionalidad. Entonces, yo lo que quería y agradezco que ustedes me hayan dado también espacio, aunque no es en el mismo horario central en que se dijo la frase, pero agradezco... Perdón, en este horario estuvo Paula, ¿eh? Sí, más temprano estuvo, pero bueno, no importa, no importa. O sea, vamos a usar los dos mismos bloques que usamos con ella. Ah, bueno, bien. Digo, cortar una frase da eso de generar... generar otra lectura. Nosotros, los reclamos que hicimos nosotros, el de la mesa de ping-pong, es uno de otros muchos reclamos que está llevando adelante muy bien la Defensoría del Pueblo. Sí, que ella aclaró... No solamente esto, la Defensoría del Pueblo se está encargando de muchísimas otras cuestiones. Entonces, yo no podría decir, y mucho menos a título personal, que su gestión ha fracasado, para nada. Pero sí, se fracasó en su intento de suspender las obras hasta que todo estuviera en regla para hacerse. Claro, un poco le preguntamos eso. Le dijimos, si no sentía que se ninguneaba su trabajo, porque ella lo que proponía era que se detengan las obras hasta tanto, bueno, estuviera todo armado. Fíjate que el título que tiene el posteo, esto de la farsa de las instituciones, tienen que ver con que nosotros lo que estamos señalando ahí, no es el fracaso de la Defensoría, como se dijo, que para nosotros de ninguna manera fracasó, sino como el mismo municipio que nombra como Defensora del Pueblo a la doctora Paula Lafourcade, en el mismo momento en que la Defensora del Pueblo sale a decir que han hecho pedidos de informe con respecto a varias cuestiones que presentamos nosotros, la Directora de Obras Públicas sale a decir, las obras se terminan igual y se están listas en 20 días. Déjame decir esto, porque si bien es un tema de interpretación, redondea cortito, por favor. Entonces, lo que vemos nosotros es que funcionarios del municipio, de alguna manera desacreditan el trabajo que está haciendo la Defensora. Ahora, vos, el comunicado, no vos, porque insisto, el posteo está en tu muro y dice, a esta altura, y estoy leyendo textuales, a esta altura y recién comenzada su gestión, es evidente el fracaso de la Defensora del Pueblo. Sí, pero no termina. Que no pudo, pero digamos, el fracaso de la Defensora del Pueblo está, y con mayúscula, que no pudo lograr que se detuvieran las obras, por lo tanto el fracaso, según el criterio del comunicado, es de la Defensora del Pueblo. No, Claudio, vos sabés que cuando cortás una frase, y además, en vez de decir, por más naturaleza, dice, que la Defensora no pudo evitar, fracasó porque no pudo evitar, que se suspendan las obras. Que no pudo lograr que se detuvieran las obras. Pero te lo repito. Al menos hasta que se hicieran los estudios necesarios y los documentarios. Vos sabés. Leo la frase completa. A esta altura, y recién comenzada su gestión, es evidente el fracaso de la Defensora del Pueblo, que no pudo lograr que se detuvieran las obras. Hasta tanto, sigue. Al menos hasta que se hicieran los estudios necesarios y reglamentarios. Si vos leés la frase completa, cambia el sentido. Vos sos periodista y sabés perfectamente que se puede lograr un mayor impacto, en vez de decir, por más naturaleza, firma esto, es decir, Patricia Rato acusó a la Defensora del Pueblo. No, para mí más impacto lo causa, si ponés que es el grupo, porque es más gente. Pero lo que no entiendo es, porque yo no le encuentro otro sentido a la frase, que hacer, digamos, la referencia al fracaso de la Defensora del Pueblo, que no pudo lograr que se detuvieran las obras, al menos hasta que se hicieran los estudios necesarios y reglamentarios. No encuentro el otro sentido. El otro sentido es que cuando la Defensora del Pueblo se ofrece a negociar y sugiere que se detengan las obras hasta que los informes, el formulario previo a la evaluación de impacto ambiental, que se debe realizar y presentar antes y en conjunto con el proyecto de la obra, si vos te fijás la fecha en que se realizó, es la fecha en que nosotros pusimos el primer posteo. Lo que pasa es que acá no estábamos discutiendo eso, estábamos discutiendo esto que vos planteás, que los medios tergiversaron lo que estaba publicado. En realidad los medios utilizaron, y el diario El Eco también, una parte de lo que vos publicaste para ponerla como título. Y vos que sos escritora sabrás que también tenés que elegir un título para un cuento o para una novela. Y no va a estar en el título todo el sentido de la novela. Y yo que soy escritora y vos que sos periodista sabemos que cambiar y poner, en vez del nombre de una agrupación, el nombre de una persona que es conocida y que además cortar una frase... Eso fue lo que más te molestó. Cambia, cambia, cambia el sentido. Pero eso fue lo que más te molestó. Porque yo no tengo ninguna cuestión personal contra la defensor, al contrario, estuvimos reunidas ayer y estuvimos reunidos todos los del grupo. Somos un grupo además que no tenemos ni ambiciones políticas, somos apartidarios y en realidad acá lo que nos preocupa y lo que venimos diciendo es que lo que ocurre en el parque, y lo que ocurre en el parque es cuando se largaron efluentes cloacales por la ladera del parque sin tratamiento, cuando se incendió la cima del parque, cuando se hizo un otorgamiento de una licitación que no está del todo claro cómo fue el procedimiento. Entonces, lo que venimos señalando es que hay una manera de hacer en la política local que no se atiene a las reglamentaciones vigentes. Ese es otro de nosotros, pero vos me planteaste la nota para hacer el descargo después de las declaraciones. Eso lo hemos hablado un montón de veces, sí es cierto. Y eso es también explicar la postura del grupo. ¿Te dolió que a lo mejor, bueno, no sé, en la charla que habrán tenido después con la doctora Lafourcade, a lo mejor se haya sentido como tocada por decir que fracasó ese trabajo? La doctora Lafourcade, teníamos reunión ya pautada, conversamos en muy buenos términos, seguimos en muy buenos términos, seguimos con los reclamos y ella también entiende que a veces la cosa se sale de control cuando el manejo pone el acento en alguna cosa porque también sabemos que detrás de los medios, es decir, el medio necesita vender sus noticias y también detrás de los medios hay intereses políticos. Entonces, yo lo que quiero decir es que de ninguna manera yo voy a acusar porque no está en mi forma de ser y mucho menos descalificar la actuación general de la defensora que está llevando adelante muchas causas y muy bien. Y en realidad lo que nos preocupa es que la defensora del pueblo en este momento es nuestra portavoz. Ella tiene que lograr, no solo nosotros, hay muchas agrupaciones y hay muchos pedidos. ¿Y por qué hay tantos pedidos? Porque cuando uno va al municipio, presenta una carta, abre un expediente, no siempre consigue que le contestan. Y no todos los ciudadanos tienen esto que tengo yo que como suerte de llevar a los medios. A lo mejor, Patricia, queda tu nombre porque vos has sido, no de ahora y desde antes que se ha formado el grupo, como la voz cantante defendiendo los espacios públicos. Primero tu ámbito más cercano a tu casa y después tomaste una lucha como más más concreta armando este grupo. Seguramente, yo lo que quiero decir es que en el grupo hay mucha gente, no somos las señoras, como señoras que no tienen nada que hacer y se ponen a molestar con algunos reclamos. En el grupo hay hombres, hay trabajadores, hay estudiantes, hay profesionales. Y ya dijo la señora porque dijo que habían ido todas mujeres. No, pero en el grupo hay hombres y Sebastián y otros de las personas que... Sí, acá quiero decir que está Sebastián, el apellido del... Gauna. Sebastián Gauna, que por cuestiones de espacio físico y técnico no lo podemos tener en el micrófono, pero está también aquí acompañando. Tenemos que hacer... Hacemos una pausa y seguimos en el próximo bloque porque esto no queda solo, como dijo también ustedes y dijo la doctora Lafourcade, no solo queda en este pequeño espacio, sino que hay mucho más por lo que ustedes están reclamando. Seguimos, Jazmín, Feliu, Patricia, Rato, integrantes del grupo Por Más Naturaleza en Tampo. El Jazmín es profesional de estas cuestiones de la naturaleza y me parece que quedaba algo por decir, Jazmín. Sí, no, teniendo en cuenta lo que acaba, el descargo acaba de ser Patricia, sí quería sumar que al interior del grupo, que somos un montón de vecinos y vecinas, esto se... o sea, se llega a un consenso, no es que ella escribe algo y lo saca. Entonces, el sentido de no hacer algo en contra de otra persona, también tienen que saber ustedes que fue de esa manera, que fue consensuado. No queda solo en esto, por ahí nos quedamos con esto, lo de las mesas de ping pong, la ganchita, pero es un reclamo y un pedido y un trabajo que es mucho más amplio. Es mucho más amplio y toca un montón de puntos que realmente tengo que decir que el plan de desarrollo territorial de acá es un instrumento que está bastante bien pensado. El tema es que muchas veces la aplicación no está instrumentada, digamos. Entonces, en ese sentido estamos viendo que cuando nosotros creemos que vamos a pedir como ciudadanos información va a estar, se da de hecho eso, termina no siendo y termina siendo todo un inconveniente enorme, con un montón de demoras, porque en realidad en los circuitos administrativos directamente no está. Uno de esos es que la ley viene. Los temas que se planteaban, no sé si esto salió a la luz o no, pero era como que no figuraba en ninguna parte del presupuesto con qué fondos iba a ser. Una de las cosas que estamos preguntando, ¿no? Cuando nosotros hacemos el primer posteo con respecto a lo que ocurre en las canchitas, que fue el día 26 de diciembre, cuando ya los medios comunicaron que la obra ya estaba en marcha, ya había habido movimiento de terreno y eso y salimos a pedir el informe de impacto ambiental. El informe de impacto ambiental es presentado el 31 de enero, pero la fecha, yo lo tengo acá, es del día del posteo, es decir, no estaba realizado. Y otra cosa que pasó ese mismo día es que concejales del bloque de integrar se dieron cuenta de que se estaban haciendo estas obras, también a raíz de ese posteo que hicimos nosotros, y que no figuraban en el presupuesto que se había discutido en el Consejo Deliberante. Entonces hicieron un pedido de informes para saber de dónde venían los fondos. Ese pedido de informes nosotros chequeamos y hasta ayer no había sido contestado. Por otra parte, nosotros también hicimos a través de la Defensora del Pueblo un pedido de informes para saber de dónde vienen los fondos. Había 15 días para responderlo, no se contestó, se volvió a consultar. Había otros 15 días para responderlo que vencieron hoy a las 8 de la mañana y hasta ahora, recién yo acabo de chequear los mails, no hubo respuesta. Yo pregunto, ¿los ciudadanos tenemos derecho de acceso a la información de lo que hace el municipio y de lo que hace el gobierno en general a nivel provincial y nacional también? ¿Cuál es el misterio? Digo, ¿por qué ningún funcionario puede responder por escrito de dónde salen los fondos? Bueno, tendrán que hacerlo. Porque no sé, ¿eh? Tendrán que hacerlo porque eso está pedido ya. ¿Por qué le demora? ¿Por qué no le contestan a los concejales? ¿Por qué no le contestan a las defensoras del pueblo? Y por ahí mucha gente, y me gustaría que esto lo aclaren, hay tanto lío por unas mesitas de ping-pong, pero van en todo el contexto. Claro, en realidad tiene que ver con todo el contexto. Eso es una zona especial de interés ambiental que no cumplen con un montón de cosas y que ya lo hemos ubicado en otras cuestiones como lo del Castillo Morisco. Es un bien patrimonial catalogado. Todo lo que hay arriba del parque y de repente vemos que hay ventanas que los ciudadanos no saben en dónde quedaron y que se cambiaron por vidrios, por la utilización que se está haciendo en la licitación nueva. Por ejemplo, ¿no? O que sube un micro y rompe porque es tan alto que no pasa y entonces va rompiendo parte del edificio y nadie... O sea, todas esas cosas son cosas que están siendo incumplidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vemos de grave es que acá el problema no lo estamos poniendo nosotros. Nosotros estamos solamente pidiendo información y dando visibilidad a esto. Pero en realidad, así como sucede con esto, que parece algo pequeño, tranquilamente puede suceder en cualquier otro circuito, ¿no? Que tiene que ver con la salud, los agroquímicos, bueno, un montón de otros temas, ¿no? Y lo que nos preguntamos es si una licitación como la del Castillo Morisco no pasó con un único oferente por el Consejo Deliberante, como vio haber sido, es qué está pasando con el resto de las licitaciones, qué está pasando con el resto de las obras que se hacen, ¿se cumple con lo que hay que hacer? Es decir, no es solamente el parque, es mucho más. Mucho más. Chicas, bueno, permanentes invitadas para que vengan a contarnos todo el trabajo que van realizando y aclarado el tema. Sí, muchas gracias por darnos la posibilidad. Parte de los integrantes del grupo, por más naturaleza en tanto.